Llego, llego por ti grabar, no hay, no van a estar mirando, está muy bien, su reina es tu amor, es como yo puedo besar, chiquita pero oscultosa, así me dicen, por cariño sal, pero suelta la duda, pero celosa, el amor, el amor es una día, tu pasión, por el que te he hecho de noche, si es más, sin una pasión dormía, por ver, no me escanteó el coche, chiquita pero oscultosa, así me dicen, por cariño sal, aunque chiquita, soy cariño sal, ¡Gracias! ¡Gracias!